En el programa de hoy vamos a tener ocasión de enseñaros una vez más lo rápido y cómodo que resulta hacer instalaciones eléctricas por canaletas. Hace algunas semanas pudimos comprobarlo viendo una instalación por Zócalo. En esta ocasión será un sistema diferente que nos permite trabajar a diferentes alturas. Esto es perfecto para oficinas, para talleres, para almacenes o para cualquier habitación de nuestra casa. Y por supuesto evitándonos el engorro de las obras, ya sabéis, ni rozas, ni polvo, ni nada. Un trabajo, como digo, rápido y sencillo, que vamos a ver dentro de un ratito, pero antes vamos a ver los contenidos de nuestro programa. Empezaremos el programa con el montaje de una instalación eléctrica que nos permitirá apreciar las ventajas del sistema de canaletas en grandes superficies. Evitar los... Empezar a trabajar, como en otras ocasiones, os vamos a enseñar sobre una maqueta el material que utilizamos. Se trata de unas canaletas muy anchas que llevan incorporados los sistemas para mecanismos y, por supuesto, todo el cableado en su interior para una instalación completa. Tenemos posibilidad de acoplar canaletas más estrechas, si deseamos, para piezas de distribución. Y todos los accesorios y piezas que lleva este material con sistemas rápidos y cómodos de montaje. Así que empezaremos a trabajar enseguida, pero eso sí. Antes vamos a ver todos los materiales y herramientas que necesitaremos para este trabajo. Para una instalación de este tipo se necesitan, lo primero, canaletas y todos sus accesorios. Sierra de calar y hoja para los cortes, unas lámparas fluorescentes, tacos y tornillos. Emplearemos el taladro, brocas de vidria de 6 milímetros y 10 milímetros, así como portapuntas. Usaremos el nivel, cables verde y amarillo, azul y negro, además de regletas y pelacables. Por último, nos hará falta pistola y barras de cola caliente. Lo primero que vamos a hacer es el replanteo, que no es otra cosa que marcar la altura y la distancia que va a tener nuestra instalación. Vamos a aprovechar este enchufe para sacar una canaleta estrecha con la distribución para toda la instalación eléctrica por canaleta. Después, cuando terminemos, vamos a tener aquí una encimera de 90 centímetros. Por lo tanto, vamos a salvar la encimera colocando la instalación a 93. Para marcar, simplemente utilizamos el metro y el lápiz. Como el suelo hemos comprobado que está a nivel, pues simplemente vamos marcando los 93 centímetros, como digo, que no se me caiga el metro, a lo largo de la pared. Si tenéis un suelo irregular, os aconsejo que utilicéis el nivel, porque si no, obviamente, no va a quedar bien. De todas formas, nosotros cuando tengamos todo marcado, vamos a pasar el nivel para asegurarnos que ha quedado bien. Seguimos marcando. Una vez que tenemos todos los puntos marcados, lo que haremos es atornillar la canaleta con ayuda de tacos de pared y tirafondos. Pero para facilitar esta labor, vamos a utilizar un pequeño truco. Cogemos una pistola de cola caliente, que ya hemos utilizado otras veces, ya conocéis, con una barra universal. Quiere decir que va a pegar lo mismo plástico que otros materiales. Con esto, vamos a dar unos puntos en la canaleta para llevarla a la pared. De esta forma, nos deja las manos libres para luego poder taladrar y atornillar con toda comodidad. Como digo, echamos unos puntos, ya sabéis que hay que trabajar con rapidez, porque la cola caliente se seca muy rápido. Cuatro puntos y a la pared. Fijaros bien que quede sobre las marcas. Una ligera presión. Y tenemos la primera canaleta lista para poder trabajar. Como dijimos antes, podemos comprobar con el nivel que esté bien, como efectivamente está. Y ahora, vamos a seguir pegando todas. Vamos a medir la distancia que necesitamos para la pieza. Tened en cuenta que este espacio tiene que quedar libre para que luego la pieza que va en la esquina se pueda adaptar bien. Por lo tanto, comprobamos y nos quedará a 13 centímetros. Vamos a medir la distancia que nos quedará a la pared. Una vez que tenemos las canaletas pegadas con ayuda de la cola caliente, vamos ya a taladrar y atornillar las canaletas a la pared. Vamos a utilizar, por supuesto, el taladro con la posición en percusión y una broca de vidria para pared del mismo diámetro que los tacos. En este caso, 6 milímetros. Vamos a colocar tanto arriba como abajo para que la canaleta quede muy bien anclada. Vamos a colocar tanto arriba como abajo para que la canaleta quede muy bien anclada. Vamos a colocar tanto arriba como abajo para que la canaleta quede muy bien anclada. Vamos a colocar tanto arriba como abajo para que la canaleta quede muy bien anclada. Vamos a colocar tanto arriba como abajo para que la canaleta quede muy bien anclada. Vamos a colocar tanto arriba como abajo para que la canaleta quede muy bien anclada. Vamos a colocar tanto arriba como abajo para que la canaleta quede muy bien anclada. Vamos a colocar tanto arriba como abajo para que la canaleta quede muy bien anclada. Aseguraros que quede bien anclado a la pared Venga, mientras yo termino de colocar todo, vamos a ver un pre-consejo De inconveniente no tenemos más que instalar un antideslizante Se trata de un perfil autoadhesivo que abunda en las tiendas de bricolaje Y que encontraremos de tamaños y materiales para todos los gustos y necesidades De goma flexible, aluminio o plástico rígido La instalación no podría ser más fácil Limpiamos bien la superficie con alcohol Y tras retirar el papel protector, lo vamos pegando en la parte central de cada escalón Ya podemos bajar la escalera con la seguridad de que no acabaremos en el suelo Limpiamos bien la próxima Limpiamos bien la posición Limpiamos bien la posición Limpiamos bien la posición Totalmente anclado sin posibilidad de que se mueva. Voy a colocar las otras cuatro piezas en el otro lado de la misma forma. Una vez que tenemos las piezas para los mecanismos colocadas podemos empezar a trabajar con los cables. Como hemos dicho antes sacaremos la luz de este enchufe. Subiremos por aquí los cables y en este punto hemos hecho un agujerito para pasar ya a la canaleta ancha. Fijaros también que tenemos unas fichas de empalme colocadas para hacer la distribución. Estas canaletas están homologadas para hacer este tipo de empalmes en su interior así que tranquilos. Pero eso sí, tienen que quedar bien sujetas por lo que hemos atornillado a la pared. Una vez que tenemos ya todo el cable en la ficha de empalme vamos a hacer la correspondiente distribución. En este caso irá un interruptor para una lámpara. Unos enchufes seguiremos por aquí y en el otro lado tendremos dos enchufes más y otro interruptor para otra lámpara que colocaremos en este punto. Y para facilitarnos esta instalación colocaremos estas piezas que son, vamos a enseñar lo que se vea bien, son unos tabiques separadores. Esto facilita el hecho de colocar los cables a diferentes niveles. Y para que los cables no se nos caigan colocamos esta otra piececita, como veis está todo pensado, que son retenedores de cables. Los cables que situamos en estos agujeritos y de esta forma los cables no se nos caen y bueno, pues la facilidad para montarlo es total. Así que lo dicho, vamos a empezar enseguida. ¡Suscríbete! Ya tenemos todos los cables distribuidos por las canaletas a sus puntos correspondientes. Por cierto, fijaros que de momento no hemos tocado para nada el enchufe donde luego vamos a sacar la corriente. Cuando tengamos todo terminado, entonces ya sí, cortamos la corriente quitándola automático y haremos la conexión. Ya sabéis, medidas de seguridad todas. Todas. Bueno, ahora vamos a colocar unos fluorescentes tanto en esta pared como en esa otra, de esta forma, para que nos alumbre bien nuestro lugar de trabajo. Y estos fluorescentes van, para eso tienen estos agujeritos, atornillados a la pared, del mismo modo que hemos colocado las canaletas. Atornillamos, metiendo un taquito y piraformes. Así que mientras yo voy terminando esto, ¿qué os parece si vemos un briconsejo? El riesgo de oxidación es uno de los peores enemigos de los elementos de hierro expuestos a la intemperie. Reparar y proteger una papelera será nuestro cometido en este briconsejo. El óxido es el resultado del agua y el aire en contacto con el hierro. La forma de evitar que se extienda es eliminarlo por completo. Para ello, utilizaremos una lijadora de banda estrecha que nos facilitará mucho el trabajo. Es recomendable que elijáis un día preferentemente seco y que la superficie no presente ni rastro de humedad. La clave está, en utilizar previamente una imprimación antióxido. Cuando no queda nada de herrumbre, damos una mano del producto y lo dejamos secar. El tiempo de secado es de entre dos y tres horas. A continuación, aplicaremos un esmalte acrílico con color. Un protector ideal de gran resistencia y buena adherencia a las superficies. Extenderemos una película abundante procurando que no queden poros expuestos. Dejaremos secar sin tocar la superficie durante unas 48 horas. Los esmaltes acrílicos tienen la ventaja de que se eliminan simplemente con agua. Todos los cables montados y también las lámparas en su sitio, podemos empezar a poner mecanismos. Los mecanismos, por cierto, no es nada raro. Son los interruptores y los enchufes. Alguien oye mecanismos, igual se piensa que vamos a meter aquí un ordenador o algo raro. Y la forma de colocarlos es también sencilla. Pelamos los cables. Los enrollamos un poquito. Y ahora presionando sobre las patillas. Uno. Y otro. Y ahora presionamos de esta forma y ya está colocado. El alojamiento del mecanismo es estándar. Quiere decir que podemos poner cualquier mecanismo de los que encontramos en el mercado. Y la forma de colocar los enchufes es exactamente lo mismo. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir. Una vez que tenemos todos los mecanismos montados, podemos dar el trabajo por concluido. ¿Qué nos falta? Pues tapar todos los cables para que el trabajo quede lucido. ¿Y con qué tapamos? Pues con tapas, como es lógico. Tenemos, por cierto, ya todas cortadas a medida. Y la forma de colocarlas lo vais a ver enseguida. Presionamos. Sobre unos pequeños carriles que tiene la canaleta. Y queda clipada. Vamos a colocar todas. Y luego colocaremos las diferentes piezas, codos interiores, exteriores y tapas. Igual, presionamos. Y fijaros de qué forma tan rápida vamos a conseguir una buena instalación eléctrica. Y ya tenemos las tapas. Y ya tenemos las tapas grandes. Y ya tenemos las tapas grandes. poner las tapas pequeñas. Y con esto vamos a ir terminando. Así que mientras termino de colocar estas tapitas vamos a ver un poquito de verde, que está ahí vivo esperándonos con un buen brico de jardinería. Bueno, pues aquí estamos en el jardín dispuestos a hablar de las plagas que atacan a nuestras plantas. Y aquí he descubierto en este digitalis una plaga de pulgones. Hay un montón de pulgones, pero además de los pulgones aquí podemos ver el enemigo natural del pulgón, las mariquitas, que son verdaderas devoradoras de pulgones. Bueno, pulgones y cochinillas, esos dos van a ser los protagonistas del brico de jardinería de hoy. Los pulgones son pequeños insectos que se multiplican muy rápido y pueden convertirse en una plaga muy seria, llegando a causar la pérdida de color y deformación de partes de la planta atacada. Aquí os he traído una muestra de plantas, todas ellas atacadas por los pulgones. A los pulgones les encantan todas las plantas de la familia de las rosáceas, como por ejemplo las rosas o este cerezo, que como veis tiene un ataque de pulgón extraordinario. Todas las hojas están completamente deformadas, abarquilladas y esto sucede porque a los pulgones les encanta chupar salida. Chupan más salida de la que necesitan. Entonces las hojas se van quedando deformadas, se van quedando abarquilladas. A los pulgones también les gusta siempre atacar sobre todo en las hojas más jóvenes, como es el caso de este pitosporum, que tiene el ataque de pulgón, como veis, en las hojas más jóvenes, más tiernas. Las plantas de interior tampoco están libres del ataque de los pulgones. Ya veis, esta cheflera, por ejemplo, que parece una planta muy fuerte, pues también tiene ataque de pulgón y un ataque serio. Habrá que eliminarlo. ¿Por qué hay que eliminarlo? Porque las plantas, al ir perdiendo las hojas debido al ataque del pulgón, se van quedando débiles. Entonces tenemos que tener plantas sanas y fuertes para que crezcan bien. O sea que hay que tratar contra los pulgones. Y yo os aconsejo utilizar un producto sistémico. El que sea sistémico significa que la planta, al hacerle el tratamiento, absorbe el veneno que le echamos. El veneno se queda dentro de la planta, entonces cuando el pulgón va y ataca la hoja, absorbe esa savia que está envenenada y muere. Y ese efecto durará en la planta durante unos 10 días. O sea que recordad, eh. Producto antipulgones y sistémico. Visto los pulgones, vamos a ver ahora la cochinilla. Las cochinillas son insectos en forma de lapa que se pegan en los tallos y hojas de la planta, absorbiendo la savia y llegando a producir daños serios a la planta. Es sin duda la plaga más difícil de erradicar. La cochinilla empieza a ser una plaga muy seria e importante. Habrá que poner solución, eh. Bueno, vamos a ver más sobre la cochinilla y para eso os he traído esta rama de escalonia. La escalonia es un arbusto que aquí, aunque aparentemente parezca que esté bien, si le damos la vuelta, vemos que está completamente invadido por cochinilla. Ya visto a las ramas, eh, como están llenas de cochinilla, es una plaga seria. Los daños que hace la cochinilla en la planta son muy parecidos a los que hace el pulgón. Se adhiere a la planta, tanto a las ramas como a las hojas, y empieza a absorber más savia de la que necesitan, produciendo unos excrementos llenos de azúcares. El efecto final es una cochinada, y de ahí le viene su nombre, precisamente, el nombre de cochinilla. Ahora os lo explico, mira. Veamos, esta hoja de acebo, como tiene unas cochinillas aquí adheridas, y los excrementos que han producido estas cochinillas, al ser dulces, son un lugar ideal para que prospere la negrilla, que es este hongo que deja la hoja completamente negra. Ya veis que el efecto final es sucio y cochino. Cochinilla que produce efecto cochino. Bueno, tendremos que eliminarlas para que nuestras plantas estén sanas y fuertes, y para ello podemos recurrir a productos químicos. Es difícil erradicar la cochinilla, ya que es una plaga muy fuerte, se adhiere bien, tiene esa protección de lapa, que la hace muy resistente, pero bueno, si leemos el prospecto y seguís las instrucciones, podréis eliminarla. Si la plaga no es muy seria, en cuanto empiecen a aparecer las primeras cochinillas, sobre todo en las plantas de interior, también podéis recurrir a utilizar un algodón impregnado en alcohol y frotar allá donde aparezca la primera cochinilla, así la podréis eliminar. Hoy hemos hablado de la cochinilla y de los pulgones. Estas son dos de las plagas principales, pero la semana que viene vamos a volver y hablaremos de las enfermedades, que también habrá que tratarlas. Venga, os espero la semana que viene. Aquí seguimos. Después de tapar toda la instalación de cables con las tapas y con los diferentes codos, solo nos queda el último detalle, que es colocar los embellecedores. Estos además podemos darles un toque diferente de color cambiando las barritas. Nosotros hemos escogido el azul, colocamos, como digo, las barritas y nos vamos ya al mecanismo, flipamos y así vamos a ir colocando las diferentes piedras en su sitio, los embellecedores. Así que mientras termino de colocarlos, vamos a ver todos los pasos que hemos seguido viendo el resumen. El trabajo comienza marcando en la pared el recorrido de la instalación y los puntos exactos donde colocaremos las canaletas. La cola caliente nos ha servido para pegar las canaletas a la pared y así poder perforarlas y atornillarlas sin dificultad. Con mucho espíritu constructivo, nos hemos dedicado a colocar las piezas para los mecanismos. Los cables los hemos pasado a través de un pequeño agujero hasta la canaleta donde se encuentra la ficha de empalmes. Los interruptores y enchufes se enganchan a la instalación haciendo cierta presión. Después hemos colocado las tapas que ya teníamos cortadas a medida. Lo último que hemos puesto ha sido unos codos en las esquinas así como unos embellecedores. Este tipo de instalaciones no presentan ningún problema así que manos a la obra o mejor dicho a las canaletas porque obra nada de nada. Por cierto, estamos recibiendo muchos proyectos pero queremos más todavía. Así que ya sabéis, mandarnos una foto vuestra y otra de vuestro proyecto y podéis optar a un estupendo lote de herramientas y productos para el bricolaje. Y por hoy hemos terminado. Hasta la semana que viene, amigos, os dejamos con el avante de nuestro próximo programa. Y la próxima semana nos encargaremos de construir un perchero muy útil para la entrada de casa. Evitar los desagradables portazos con un sencillo mecanismo será nuestra misión en el primer briconsejo. También nos mostraremos cómo adaptar una bisagra de compás a un baúl. Mientras que en jardinería nos dedicaremos a conocer las enfermedades que afectan a nuestras plantas.